Nosotros venimos a profundizar la política que iniciara Mario Cafiero, que tuvo como primer eje llevar el INAE de desarrollo social a desarrollo productivo, que para nosotros eso expresa concretamente la voluntad productivista de nuestro gobierno y la voluntad de que el INAE sea una herramienta al servicio de la producción y del trabajo. Queremos proponer una institucionalidad que permita la autorregulación y el control del sistema de cooperativas y mutuales de crédito que es en el marco institucional que permita desarrollar un sistema de crédito para el cooperativismo y el mutualismo en prioridad, pero también pensamos para un sector PYME que hoy en día no accede al crédito productivo. Si hay algo que para nosotros es fundamental es poder mostrar a la sociedad que esto es un camino viable, que esto es un camino potente, que en la post-pandemia tal vez sea uno de los grandes caminos para poder formalizar gran parte del sector informal del mundo del trabajo, para poder transformar el sector productivo que tiene la gran virtud del cooperativismo y del mutualismo de ser un sector que defiende los intereses nacionales, que trabaja en pesos argentinos, que invierte a nivel local, que protege las economías regionales, que fortalece las soberanías de cada uno de los territorios y por ende de la nación.